¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo! ¡Un zapacho bien tramado! y ahora nos vamos camino del llano con una guayaraca mamá la hay una pareja con esta guayaraca no, Rafaelito, cuando yo lo contrascundiaba en el capital ¿Quién me estará alumbrando a mi canta, Rafael? Me imagino que los pescadores en el Arauca Recuerdos para randones para honor de recordar el agua y de Murcia reclamando el corredor Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron andadas en el pecho Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron andadas en el pecho pero no quieren cantar pero no quieren cantar ni quieren alzar el vuelo porque dicen que se llevan a pesar que tú sabías que mi amor era sincero ¡Upa! ¡Abre la palabra! ¡Un guayaraca! Por otro errante Pregúntale a la llanura Si alguna vez por aquí la vio pasar Por otro errante Pregúntale a la llanura Si alguna vez por aquí la vio pasar ¿Dónde amarró mi caballo? Guayabón negro, marrachito cuando vengo del palmar No le cuentes el camino Guayabón negro, marrachito que tú me viste llorar Pregúntale a los razones Gracias.